Música Expertos descubren un grupo de islas en Alaska que podría ser un supervolcán gigante único e interconectado, capaz de tener una caldera igual de peligrosa que la del volcán Yellowstone. Experto en predicción de volcanes, asegura haber descubierto el Santo Grial en vulcanología. Un pequeño grupo de islas volcánicas en la cadena de las Auletianas en Alaska podría ser parte de un solo volcán gigante sin descubrir, dicen los científicos que presentaron los hallazgos este lunes 7 de diciembre, en la reunión de otoño de 2020 de la AGU. Si las sospechas de los investigadores son correctas, la caldera volcánica recién descubierta pertenecería a la misma categoría de volcanes de la caldera de Yellowstone y otros volcanes que han tenido supererupciones con graves consecuencias globales. Las islas de las cuatro montañas en las Auletianas centrales son un grupo compacto de seis extravolcanes llamados Carlysle, Cleveland, Hedberg, Cajamil, Tana y Ugliana. Los estratovolcanes son lo que la mayoría de la gente imagina cuando piensas en un volcán, una montaña cónica empinada con un estandarte de nubes y cenizas ondeando en la cima. Pueden tener erupciones poderosas, como la del Monte Santa Elena en 1980, pero estas son eclipsadas por erupciones mucho menos frecuentes que forman calderas. Investigadores de una variedad de instituciones y disciplinas han estado estudiando Monte Cleveland, el volcán más activo del grupo, tratando de comprender la naturaleza de las islas de las cuatro montañas. Han reunido múltiples pruebas que muestran que las islas podrían pertenecer a una caldera interconectada. A diferencia de los estratovolcanes que tienden a explotar depósitos de magma de tamaño pequeño a modesto, una caldera se crea al tocar un enorme depósito en la corteza terrestre. Cuando la presión del depósito excede la fuerza de la corteza, se liberan cantidades gigantescas de lava y cenizas en un episodio catastrófico de erupción. Las erupciones que forman las calderas son las erupciones volcánicas más explosivas de la Tierra, y a menudo han tenido efectos globales. Las cenizas y el gas que arrojan a la atmósfera pueden afectar el clima de la Tierra y desencadenar trastornos sociales. Por ejemplo, la erupción del volcán cercano Ocmoc, en el año 43 a.C., se vio visto implicada recientemente en la ruptura de la República Romana. La caldera propuesta debajo de las islas de las cuatro montañas sería incluso más grande que Ocmoc, si se confirma que se convertirá en el epicentro de las Oletianas, que se esconden bajo el agua, dijo Diana Román, de la Carniag Instituto de Ciencias de Washington, coautora del estudio. Hemos estado escarbando debajo de los cojines del sofá en busca de datos, dijo Román, refiriéndose a la dificultad de estudiar en un lugar tan remoto. Pero todo lo que miramos se alinea con una caldera en esa región. A pesar de todos estos signos, Román, junto con John Power, un investigador del Servicio Geológico de los Estados Unidos, en el Observatorio del Volcán de Alaska y autor principal del estudio, sostiene que la existencia de la caldera no está probada en ninguna manera. Para eso se necesita que el equipo haga más estudios. Deberán regresar a las islas y recopilar evidencia más directa, para comprobar completamente sus hipótesis. Nuestra esperanza es regresar a las islas de las cuatro montañas y observar más de cerca el fondo marino, estudiar las rocas volcánicas con mayor detalle, recolectar más datos sísmicos y gravitacionales, y muestrear mucho más áreas geotérmicas, dijo Román. La hipótesis de la caldera también podría ayudar a explicar la frecuente actividad explosiva observada en el Monte Cleveland, dijo Román. El Monte Cleveland es posible el volcán más activo de América del Norte, durante al menos los últimos 20 años. Ha producido nubes de ceniza de hasta 15.000 y 30.000 pies sobre el nivel del mar. Estas erupciones representan un peligro para las aeronaves que viajan por las concurridas rutas aéreas entre América del Norte y Asia. Nos ayuda potencialmente a comprender qué es lo que hace que Cleveland sea tan activo, dijo Power, quien presentará el trabajo. También puede ayudarnos para comprender qué tipo de erupciones esperar en el futuro y prepararnos mejor para sus peligros. Experto en predicción de volcanes asegura que ha descubierto el santo grial de la volcanología. Las erupciones volcánicas han demostrado ser casi tan difíciles de pronosticar como los terremotos, pero un nuevo estudio afirma que los cristales de lava encerrados dentro de la roca emitida por los volcanes podría revelar los secretos dentro. Los antiguos cristales de lava que una vez surgieron de los volcanes finalmente pueden revelar secretos sobre cuándo puede ocurrir estas violentas erupciones, anunciaron los investigadores. Los volcanólogos analizaron los cristales formados dentro de la roca porosa arrojada por el volcán Kilauea en Hawái en su erupción en 1959. Y los expertos en los volcanes creen que la forma habitual de estos cristales, cuando se combina con simulaciones informáticas de vanguardia, pueden pronosticar erupciones. La profesora Jenny Zucal de Stanford comentó, de hecho podemos inferir atributos cuantitativos del flujo antes de la erupción a partir de estos datos de cristal y aprender sobre los procesos que llevaron a la erupción sin perforar el volcán. Ella agregó, eso para mí es el santo grial en vulcanología. Los cristales de tamaño casi microscópicos fueron descubiertos sepultados en lava después de la erupción del Kilauea. Un análisis de los cristales reveló que estaban orientados en un patrón extraño e inesperadamente consistente. Los investigadores de Stanford pensaron que estos patrones fueron creados por una onda dentro del magma superficial, que afecta la dirección de los cristales en el flujo. Y los volcanólogos ahora han logrado simular este proceso físico por primera vez. El profesor Zucal, autor principal del estudio, comentó, siempre tuve la sospecha de que estos cristales son mucho más interesantes e importantes de lo que creemos. El profesor asistente de geofísica se sintió impulsado a actuar siguiendo una corazonada, después de echar por casualidad una presentación sobre los microplásticos del océano. El profesor Zucal reclutó a la oradora, la entonces estudiante en doctorado Michelle Vinedetto, para ver si la teoría podía aplicarse a las inusuales orientaciones de los cristales originadas en el Kilauea. Los investigadores analizaron los cristales de la roca escoria oscura y porosa, que se forma al enfriarse el magma que contiene gases disueltos. Después de una erupción volcánica, el magma líquido llamado lava cuando sale de la superficie, se ve afectado por la temperatura atmosférica más fría. En consecuencia, atrapa rápidamente las burbujas y los cristales de olivino, naturales en su interior. El proceso ocurre tan rápido que los cristales no pueden crecer, creando así una especie de cápsula del tiempo que detalla lo sucedido durante una erupción. La nueva simulación se basa en las orientaciones de los cristales de Kilauea y Ki, un cráter junto a la caldera de la cumbre principal del volcán Kilauea. Se cree que esto proporciona una línea de base para comprender el flujo del conducto de Kilauea, en el pasaje a través del cual el magma al rojo vivo sube a la superficie. Debido a que la lava puede volar a cientos de metros del volcán, estas muestras fueron relativamente fáciles de recolectar. El Dr. Vinedetto comentó, Es emocionante que podamos utilizar estos procesos a pequeña escala, para comprender este enorme sistema. Para permanecer líquida, la roca fundida dentro de un volcán debe estar en constante flujo. El análisis del equipo indica que la extraña alineación de los cristales fue causada por el magma que se movía dentro de dos direcciones, con un flujo directamente encima del otro, en lugar de fluir a través del conducto en un flujo constante. ¡Suscríbete al canal.... Gracias por ver el video.